¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día muy bonito. El día de hoy les tengo una primera impresión slash demo de unas gotitas que están muy de moda. Así que bueno, si les interesa, los invito a que no se me muevan, quédense donde están y sigan viendo. Y bueno mis amores, comencemos con esta primera impresión y es en estas gotitas que como les digo están muy de moda. Son de la marca Cover FX y se llaman Custom Cover Drops y este es un producto algo innovador, algo diferente. Yo no he visto nada parecido en el mercado. El producto viene en este goterito aquí que se me hace que está como que súper cute. Y bueno, lo que esto es en sí, son unas gotitas con pigmento muy muy concentradas y el uso es algo diferente chicas. Esto no es una base de maquillaje pero lo pueden convertir en base de maquillaje. Lo que tú puedes hacer con este producto es mezclarlo con cualquier producto facial que a ti te guste, el que sea tu favorito. Por ejemplo, alguna crema de día, algún aceite que te guste ponerte en tu rostro o algún primer. Lo que tú quieras, o sea, tú puedes mezclar esto. Ahora, lo padre de esto es que puedes jugar con la cobertura de una manera muy fácil y sencilla. Si quieres, por ejemplo, cobertura mínima, un toquecito de color, puedes utilizar una gotita. Si quieres cobertura ligera, dos, cobertura un poquito más alta, tres. Y si ya quieres cobertura máxima, puedes utilizar hasta cuatro gotitas. O sea, que tú tienes la opción de poder jugar con la cobertura dependiendo la cantidad de gotitas que apliques en el producto que vayas a mezclar o que vayas a estar utilizando en tu rostro, ¿no? No creí que fuera a tener una cobertura tan buena, o sea, creí que iba a tener una cobertura pero cuando lo apliqué en mi rostro, o sea, vean la cobertura chicas, es una cobertura, o sea, buenísima. Y bueno, en este caso yo la mezclé con mi crema del día, la que utilizo a diario, pero ustedes la pueden mezclar con cualquier cosa. O sea, ejemplo, si hay alguna base de maquillaje también que te guste muchísimo pero no tenga esa cobertura que tú deseas, puedes mezclarle una gotita, dos gotitas y le vas a dar ese extra a esa base de maquillaje. Y yo apliqué tres gotitas de este producto. Quise ponerlo a prueba, así como que a prueba máxima y dije voy a ver si con esta crema que me gusta puedo hacer una, como una tipo base de maquillaje. Y chicas, honestamente el resultado me gustó muchísimo. Vean, o sea, ustedes saben como yo siempre me quejo de mis manchas en el rostro y no se me ve absolutamente ninguna mancha. El producto, el color me quedó perfectamente bien. De hecho, el color que yo estoy utilizando, por si alguna se pregunta, es el G50. Hablando de colores, chicas, otra cosa que me gusta de este producto es que la gama de colores es grande, tienen 24 tonalidades. Así que es más fácil que tú puedas encontrar ese color exacto para tu color de piel. El que yo escogí creo que sí me quedó muy bien, creo que me hace match, me veo bien, bien, bien. Y como les digo, es el G50. Este producto, chicas, ustedes lo pueden conseguir en la página de Cover FX bajo el nombre de Custom Cover Tracks. Yo aquí les dejo un nombre para que ustedes lo vean. Y bueno, el precio es de $44, pero chicas, les tengo una muy, muy, muy buena noticia. Es que tenemos cupón de descuento y aquí les dejo el cupón de descuento que es Custom 20. Y lo pueden utilizar para obtener un 20% de descuento en su compra total en la página de Cover FX. Así que, chicas, utilícenlo, aprovechenlo. Si quieren probar este producto, las invito a que utilicen el cupón porque, bueno, ahorrar un dinerito siempre viene bien. Por último, les digo, chicas, el producto me gustó y creo que lo voy a estar utilizando bastante porque, como pueden ver, el resultado es genial. Así que, bueno, el día de hoy eso es todo, chicas. Espero que este video les haya gustado y si fue así, regálenme un dedito arriba. No olviden suscribirse a este canal y también les recuerdo que tengo Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Los espero por ahí. Eso es todo por el día de hoy. Ah, otra cosa, les recuerdo también que tengo un canal de vlogs porque hay muchas chicas que de pronto no saben y, este, tengo un canal de vlogs. Así que vayan y chéquenlo también. Les dejo el link y toda esta información buena en la parte de abajo. Así que, bueno, eso es todo por el día de hoy. Les mando muchos, muchos, muchos besitos. Y nos vemos en otro videito. Bye. Chau. 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 Chau.